En grabaciones de reporteros Menjú Así mire, ahí está grabando ya, mire Así, por eso, o así, agárralo así Calles, ah bueno, síganme pues, vámonos No fue suficiente mirar en tus labios Llegando en tus lentes, olvidar tu amor No fue suficiente mirar en tus labios Compré en una cantina, olvidar tu amor Siempre siento que la paz voy a olvidarte Y llorando del resto de mi vida Siempre siento que la paz voy a olvidarte Y llorando del resto de mi vida Y llorando del resto de mi vida Somos que la paz voy a olvidarte Y se ha doñado al amanecer Vuelvo a recordarme, yo como quiero Vuelvo a tratar de olvidarte otro día Aunque me siento que no hago voy a olvidarte Y llorando el resto de mi vida Y con el conme a besos mil amantes Y conmigo tomándome todo el cantito